Los chicos de Goutinbet Sí, esta vez sí respetan al Graves No quieren verlo, no quieren ver ese bigote Por la grieta No quieren que vaya tan cómodo como ha ido en la anterior partida Que al final ha hecho también mucho daño Nos hemos dado cuenta que ha quedado Creo que tercero de su equipo en daño Por lo cual, se puede decir que ha tenido una muy buena partida Banean el Blitzclank, le han quitado básicamente Dos personajes que tengan grabs Dejan el 3, podría intentar pillarlo Nuestro amigo Grab Camper No sé si se le da bien o no Creo que lo hemos visto alguna vez Creo que recordad que sí se daba bien Lo hemos visto 100% en este personaje Veremos si finalmente lo acaban piqueando Falta el último ban En este caso de los Tigres Veremos que acaban prohibiendo Que acaban baneando en esta partida Va a ser Seguani Seguani que no va a poder Entrar en este caso en la composición De Houl Ahora que van a tener que Mostrar todas sus cartas Ambos conjuntos Empieza en este caso Houl Vamos a ver a quien le dejan el last pick Sinceramente yo creo que se lo van a dejar A incesto Rab Pero ahora lo veremos No, dice que solo me van a querer callar la boca Veigar que asoma La carita Tímidamente en la grieta Ahí se va a quedar Estoy seguro de que Eclipse Está contento hoy en su casa Y vamos a ver finalmente Con que nos cierra GautiMail la composición Vamos a ver con que cierran el Veigar Extraño piquearlo en este momento A lo mejor es un Es que no han avisado Debe ser que no es así Nami Que podría aparecer para Grab Camper No le pega con su nombre Maokai Que me lo puedo creer más para el TT Chema Ya sabemos que le gusta jugar Estas líneas Más defensivas Más de escalar Y también aparece Podría haber Un poco de Otra vez el Brown No, no, no No, hombre, no Está en la cárcel Este chaval está en la cárcel Leona Bueno, venga Para cambiar un poco Nami Equipo azul, eh Literalmente el equipo azul Con personajes con escuelas azules Aplaudimos en el chat Llevan el tema bien Ojo que saca Ludir No me lo puedo creer Uy, uy, uy No, 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 no En una partida Cuando jugaban contra Royal Lions Castellón En esa partida Honestamente No fue El mejor pick Notorious no se vio Lo suficientemente cómodo En la partida Y finalmente Claro, fula de team En el equipo rival Es cierto que Galio Pues Hace pupita, ¿no? Y la pupita que hace No es precisamente A ver Pero Pero es que el resto del equipo Sí que lo Sí que cuenta con este tipo de daño Y me están haciendo feliz Me acaban de hacer feliz Porque entra Francesco Virgoline A la grieta Efectivamente El bólido más veloche De la Tota Italia El bólido que aparece aquí en la grieta Notorious Jungler Que nos va a tener que mostrar Su maestría Al volante No ha habido En este caso Placeholders Parece que la partida Empezará En 25 Segunditos Un poquito menos Perdón Y Sinceramente Bebé ¿Qué composición te gusta más? Nos repetimos mucho Pero yo creo que es la pregunta Que todos están esperando Eh Voy a apostar Por la composición De Hallgaming La verdad Eh El Rammus Que va muy bien Contra la Kindred Y contra la Ase La Vaine Que va a tener una Lulu Al lado Y la cárcel de Veigar Veigar Que contra el Galio Pues va a escalar Tranquilito No va a tener muchos problemas Va a estar tranquilito Le va a ir pegando Sus habilidades Va a ir sumando Cargas a la pasiva Y va a llegar un momento En el que aunque tengas La ulti de Kindred Te va a esperar A que se acabe la ulti Te va a meter la ulti suya Y te va a mandar Al otro barrio Y tenemos El Atrox de Well Outis Que ya hemos visto Cómo funciona Es decir En cuanto a picks Me parece que están Bien coordinados Me parece que tiene sentido Por el otro lado Tenemos la composición De Go to Invade Que tampoco me parece mala Me parece que tiene Una muy buena teamfight Que es a los que le suele gustar A los equipos de esta liga Tienes la flecha de Ase Tienes bastante disengaged Con la Nami Tienes protección A tus dos carries Como son Kindred y Ase Con este Galio Y con este Maokai Pero puede que se quede Un poco corta de daño Efectivamente Eso te iba yo a comentar Me parece que se queda Corta de daño Y encima Tienes un Rammus en frente Que prácticamente El daño entero de tu equipo Se va a ver reducido Gracias a su presencia O sea Literalmente Es el anti-AD Así como Galio Puede ser considerado El anti-AP Pues Rammus Hasta cierto punto Se le puede considerar El anti-AD Y Go to Invade Va a tener que Conseguir Iniciar bien la partida Tener una buena Buen inicio de partida Porque es que si no Como se quede por detrás Houl Le va a pegar Una buena paliza Sinceramente Porque escala Muchísimo mejor Sí Va a escalar mejor Houl otra vez Si la partida Está lenta Pueden tener Problemas Pero Vamos a ver Si quiere ser más agresivo Go to Invade Vamos a ver Si quieren plantearse Ir para adelante Van a ver Si quieren plantearse Pelear Que es lo que tienen que hacer La anterior partida Han estado Tímidos Han estado tímidos Pero hay que tener una cosa en cuenta Ya pueden guardear bien Ya pueden tener claro Donde está el Rammus Porque Francesco Cuando arranca el coche No mira para donde van Y te atropellan Efectivamente Bueno Atropellos Atropellos Ya los vimos El otro día en la grieta Gracias a Jekarim Pero es que Rammus Efectivamente No se queda Atrás Cuidadito Con que Aparezca por la línea Porque no va a frenar Desde luego Como pega un buen derrape Les va a dejar En el suelo A los chicos de Go to Invade Así que la visión Que va a ser muy importante Desde El punto de vista De los tigres Casi más Que en otras partidas Porque evidentemente Siempre es importante Y Bueno es que Al final Salvo en la botlane Las líneas De Hull Que incluso Estando Entre comillas Por detrás Porque van a ser O sea Por ejemplo Que decir Veigan No va a estar Por delante De Gale Al menos en el principio Si que va a ser Suficientemente tranquilo Como comentabas Para que escalen A su gusto O sea Con que se centre Rammus Para mi En esa botlane Hull lo tiene sencillo Es que la ejecución Es bastante más simple Si La composición Es más simple Brown Es muy sencillo Bueno me has entendido Rammus Es un personaje muy sencillo Es un personaje que simplemente Se va a echar para delante Se va a estampar Varias veces de cabeza Contra el equipo rival Vamos a ver Si son capaces Los chicos de GoToInvade De tenerle trackeado Y de que no pueda Meterle en problemas Pero En principio Es lo que tú dices No tiene dificultad ¿Qué personaje De los de Hull Tiene dificultad? La Vaine Yo creo que es la más difícil De todos los personajes En Atrox Intentar hacer bien Los combos Pero En cuanto a mecánicas Ya hemos visto Cómo juega Well Outers Con Atrox Evidentemente No hemos visto A Limón en Bane Pero Si se la han dado Imaginamos Que la controlara Lo suficientemente bien Vamos a dejarlo Ahí Y bueno La partida que va a empezar Ya estamos en la pantalla De carga Estamos a puntito De entrar en la grieta Y yo creo que es buen momento Para presentar a los equipos Preséntame a ese equipo azul Por favor Y por parte del equipo azul Tenemos a los chicos De GoToInvade Que tienen una partida Vida o muerte por delante En la top lane El Tete Chema Que viene con el arbolito Con Maokai En la jungla Kurome Que va a sacar a la ovejita Al cordero y al lobo Como son Kindred En el medio Oniric Que va a jugar un Galio Cambiando bastante de rol Respecto a la partida anterior Y en la bot lane El Príncipe Aranti Y Graf Camper Van a jugarse una Ase Y una Nami A quienes tenemos Por parte del equipo rojo Amigo Lynx Por parte del equipo rojo Y para el club Hall Gaming Club Dispuesto a eliminar A los Tigres Tenemos a Well Autist En esa top lane Que va a repetir Con un Atrox Que ha destrozado En la partida anterior En la línea de la jungla Como digo yo siempre Está Rammus Está Francesco Virgolini Lo va a jugar Notorious Jungler En la línea de medio Va a jugarse Incesto Rap Un Veigar Y en la línea de bot Limón Y Magidrop Que en este caso Van a jugar una Vayne Y una Lulu Vayne y Lulu Hoy Limón Viene en modo hipercarry Hoy Limón Le apetece Está un poco Modo traviesito Le apetece Llevar unos hipercarrys Y hacer un poquito Lo que le venga en gana Acaban de guardear Rammus Que parece que se va a resetear Para intentar Coger este guardrojo Si este trinker rojo Lo acaba haciendo Y va a irse a la parte de arriba Vamos a ver Que passing quieren llevar Pero como te digo Mucha de la partida De Go to Invade Va a pasar por tener Siempre Spoteado Saber por donde viene Nuestro amigo Rammus Si no le tienes spoteado Puede gankear muy fácil Si no tienes visión Puede llegarte a línea Atropellarte Y dejarte quieto Con ese taunt Y tal Durante un rato Muy largo Efectivamente Van a tener que tener Mucho mucho cuidado En este caso Con Rammus Van a tener que tener cuidado Con el bólido También es importante Para los chicos de Hull Tener spoteada A la Kindred Las almas Que van a tener Se van a repartir por el mapa Y que van a tener que evitar Que en este caso Kurome acceda a ellas Ambos junglas Que no lo hemos comentado Empiezan por el bufo rojo Empiezan por el red Veremos Que pathings Deciden hacer Ambos junglas Que parece que van a pasear Hacia top Ya veremos finalmente Que acaba sucediendo Y bueno Yo creo que no entiendo Porque al final Este atrox Ya lo hemos visto Va a ser peligroso Probablemente Si eres home Lo quieres poner por delante Y si eres Go to invade Lo quieres dejar por detrás Si Al final Por eso ambos junglas Parece ser que quieren pasear Hacia la parte de arriba Ambas bot lanes Que yo creo que hasta el nivel 6 Sobre todo La de Go to invade Va a tener serios problemas Para intentar pegarse A no ser que pegue Es una pompa De nuestra amiga Nami Ya sabemos que hace Pokea bastante Eso si que lo tienen a su favor Va a tener que respetar Limón No va a poder morirse en línea Porque si no la hace Puedes no bolear Ojito que va a llegar Kindred Se quiere pegar con atrox A otros que venía a poner un guard Le acaba tirando Ese cc de fijación Tan bonito que tiene el maokai Se va a tener que escapar Primera sangre para Go to invade Algo ha cambiado Empiezan ellos Con la primera sangre Que también se habían llevado En la anterior partida Pero esta vez Se la lleva Kindred Te interesa Que la corderita Se lleve las killslings Pues si que van a buscar acción Ya lo hemos dicho Bueno Me repito como siempre Con mi muletilla Efectivamente Bebé Aquí se lleva la primera sangre Go to invade Muy muy buenas noticias Quieres es aquí Lenkindred Además Estás dejando por detrás A la atrox Así que matas dos pájaros De un tiro Y es lo que comentábamos Al final Ambos junglas Que querían parecer A la za top Era super importante Para ellos esa línea Desde luego Al principio de la partida Y cuidado Porque el bólido En este caso Parece que se va A venir a la botlane Y le vemos ahí En el blue Y como intente Gankear Lo va a tener fácil Porque la presión Es totalmente De los chicos De Golden Beat Si los chicos De Golden Beat Que han puseado Esta línea Han colocado un guard Se esconden un poquito En la wave Se echan un poquito Para atrás Para no estar revelados Y esta línea del medio Que es una de las más interesantes De los últimos años Beigar y Galio Se van a querer pegar Todo el rato Es broma Si alguien se lo está cayendo Es broma Obviamente Pausa Encima De pinche madre Al toque A ver si nos dicen Si tarda mucho Limón Que no debe estar muy contento No Limón Que no debe estar Muy contento No sé si lo dices Por la pausa O lo dices Por algo Porque tiene que irse A trabajar luego Ah Vale Entiendo Entiendo Efectivamente Lo tenía No lo tenía a mente Honestamente Pero sí Entre el retraso Que hemos ocasionado El de retraso Del principio Y esta pausa Pues Limón Que se puede estar poniendo Un poquito nervioso Esperemos que eso No afecte A su rendimiento Dentro de la partida Y en principio Bueno pues la partida Que ha empezado Como a GoToInvade Le hubiese gustado O sea Quiere empezar Por delante Sabe que es muy importante Que esto suceda Como se queden por detrás El escalado de hole Que les va a acabar Ahogando Además Rammus Que también Puede acabar Inutilizando El daño Que tiene tu composición Y bueno La pausa que termina ya Ha sido muy muy cortita Menos mal Sinceramente Y vemos que Rammus El bollo Ahí viene Francesco Francesco empieza a correr Feaun Le pilla con la Q Se acaban de pillar En el control de velocidad Y ojito Porque tepea el Tete Chema Se lanza encima de la Lulu La Lulu que podría estar muerta Magidrop Que se va a ir al pozo Se acaba llevándola Que en el principio Alanti Querían hacer una play El Tete Chema Que como siempre Se va A sacrificar Por su equipo Y ojito Porque Kurome Podría estar en problemas Le acaban metiendo En la cárcel De los arcoiris Y el amor Pero Se acaba escapando Lynx 2-0 en el marcador Para GoToInvade Parece ser Que si tenían un plan Para remontar Vamos a ver Si sirve O Howl Gaming Consigue retrasarlos Efectivamente Buenísima la pompa En este caso De Graf Camper Maravilloso TP Honestamente Del Tete Chema Y lo que no acabo yo De entender Es el flash Que ha tirado Magidrop Ahí hacia adelante Sinceramente Creo que no se había dado cuenta Del peligro En el que se encontraban Y en general Pues una buena jugada De nuevo para GoToInvade Que como tú dices Viene para cambiar las tornas Viene para dar la vuelta A esta Serie ¿No? Y bueno Vemos que además Aprovechan un reset En este caso Del midlaner De los lobitos Para hacerse este primer dragón No Tete No entres ahí Que puede hacer mucho daño Se va a lanzar a Tox Hacia adelante No va a conseguir matarlo La reverberación del Maokai Que le otorga Unas cuantas resistencias Perdona que te corte Pero sí El primer dragón Que se acaban llevando Efectivamente Aprovechaban como decía El reset Del midlaner De los lobitos Se hacían este dragón De viento Liendan flashback Sinceramente para GoToInvade Que ya también empezaba Con este dragón En la partida anterior Esperemos que el resultado No se vaya siendo el mismo Pero bueno Yo creo que es que Al final este Maokai Va a funcionar Bastante mejor Que el Silas anterior Porque Silas Si necesitaba Yo creo Para ser útil al equipo Salir bien de la línea Al final Contra este Atrox Lo iba a tener más complicado Pero es que Para empezar Maokai Probablemente le aguante mejor La línea Es un mole Está muy muy fuerte Y es que mira Mira el trate Que le acaba de hacer Evidentemente Ha sido ayudado Por la torre Pero es que Como decía Maokai Que le va a aguantar bien La línea A Atrox Y además Incluso aunque no fuese así Luego va a ser útil Para el equipo Si Esa es la ventaja Que tienes con el Maokai Al final Aunque vayas perdiendo En muchos minions Sigues siendo Muy útil Vas a tirar Esas raíces De la naturaleza Vas a lanzarte Hacia adelante Buster siempre Metiendo mucho CC Por lo cual El pick para el perfecto De Chima Que me pega mejor La verdad Me parece mucho más lógico El Galio Que pilla un poco de visión Ve que no hay ningún campamento Ramos Que vuelve a acercarse A la parte de Bot Links Parece ser que quiere insistir Mil de oro Por cierto De diferencia en el marcador Que no habíamos comentado Pues algo si que tiene que haber cambiado Go to invade Parece que tienen las ideas claras Parece que saben Como tienen que ganar la partida Vamos a ver Que quieren plantear A raíz de esto Últimamente veremos Que quieren plantear Pero sinceramente Debe estoy bastante contento Siempre en este tipo de situaciones Tengo miedo De que el equipo Que ha empezado perdiendo la serie Se amedrente No sea capaz de darle la vuelta Entendería perfectamente Que este tipo de cosas sucedieran Tener un buen mental No es cosa sencilla Y sin embargo Go to build Que nos demuestra Pues que ha venido preparado No solamente A nivel Estratégico Sino también a nivel mental Y ahora Nos muestra Pues una cara Distinta a la de la primera partida Y bastante Bastante Mejor Honestamente Veremos Como se sigue desarrollando No lo hemos comentado Pero la botlane De Go to invade Que ya se ha reseteado Y se encuentra En esa posición De la toplane Van a buscar El heraldo Que sale En 20 segundos Y los chicos Y los chicos De hole Que en lugar De De Baquearse Pues Se posicionan ahí En bot Parece que Ramus Es posible que intente Algo Con ese maokai De momento Solo está robándole Funga A Kurome Veremos Que acaba Sustituyendo Pero lo que está claro Es que van a vender El heraldo Si no Este heraldo Al final ellos Lo que quieren es escalar No van a intentar Perear los objetivos Van a intentar Conseguir dinero De donde sea Escalar Lo máximo que puedan Que la partida Se alargue Y se instale Y eso Básicamente Van a creer Que la partida Llega a un minuto 30 A un minuto 35 En el cual Vayne ya pegue mucho Veigar sea Prácticamente imparable Y el Rammus Pueda meterse En medio de todo el mundo Y prácticamente Bailar sin morir Tiene mucho sentido Como comentas Va a hacer mucho daño El Tete Chema Le acaban polimorfando No le importa Limón Le está ignorando Eres un árbol Se va a lanzar encima suyo Quiere llegar Galio Con la ultimate Limón que podría estar cazado Le acaba echando para atrás Se va a echar hacia adelante El estenuar Que cae en la cabeza Del maokai Se va a escapar Limón La ultimate de Galio Que llega Pega bastante vaina Tienes que tener en cuenta Cuanta más vida tienes Ojito con Francesco Francesco que llega a la zona Va a tirar su propio ultimate Va a intentar tauntear Galio que podría estar muerto No es maokai 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 Que se va al pozo Limón se lleva una kill Galio podría estarse la vuelta Para intentar llevarse otra Pero estos son malas noticias Para GoToInvade Porque La Vayne se acaba de llevar una kill Links Esto no sale muy bien Para los chicos de la invasión Primera kill para Vayne Y van a alargar la partida Lo estoy viendo ya Efectivamente Yo me lo estaba viendo venir Sinceramente bebé Cuando he visto que quería forzar En este caso el TT Chema Encima de la botlane Whole Gaming Club Sabía que se encontraba Por la zona Galio Pero es que yo también había visto Ahí a Francesco Virgolini A Rammus Por esa jungla de bot Y sinceramente Forzar de esta forma Cuando No tienes O sea tienes prisa Evidentemente tienes prisa Pero no sé Si es O sea no sé si es la mejor posición Y sin información Del jungla rival No puedes forzar En un 2 para 2 No puedes Aquí llega Francesco Se acaba tirando encima de la pompa Porque le apetecía Tenía calor Se acaba tepeando también Maokai Podrían pillar a Francesco Rammus Que va a estar muerto el erizo Que se va a ir al pozo No le hace casi nada de daño Que está haciendo Porque aguanta tanto Acaba aguantando Pero la Ase Se lleva la kill Acaba de derrapar un poquito mal La curva la ha tomado Por la Chican Y se ha acabado muriendo Y ojito Porque podrían pillar Al pobre incesto Rammus Se lanzan todos a por él La cárcel de Beigar Que es buena Los arcoiris que le salvan Va a llegar el TP Por parte de Autis Autis que empieza a pegar también Quiere lanzarse a por ambos Llega también Kindred Las raíces por parte de Maokai Que no van a pillar a nadie Y Autis que podría estar en problemas Galio que se lanza para adelante También quiere Autis Intentar escapar Se da la vuelta Porque llega Lulu Podrían intentar pegarse Aquí viene Atrox Atrox con solo una gema avivadora Pero hace muchísimo daño Se van a dar la vuelta Les echan de la zona Pillan a Galio Ultimate por parte de Lulu Se va a tepear también Beigar Podrían matar a Ultimate Por parte de Kindred Que salva a todo el mundo Aquí llega Beigar La cárcel Los arcoiris Va a llegar todo el daño Francesco que se lanza hacia adelante Una kill para cada equipo Y se mete en medio De todo el mundo el Rammus Los pinchos que hacen mucho daño Galio que va a estar muerto Acaban pillando también a la Nami Que podría morir en este momento también La pompa que es muy buena Y le va a permitir salvarse Pero esto es Dos kills para los chicos De Goal Gaming Club Una kill solo Para los chicos de GoToInvade Y el dragón Que se lo van a llevar los lobos Malas noticias aquí para GoToInvade Que no era capaz De llevarse esta teamfight Yo creo que forzaban demasiado de nuevo O sea Te habías quedado bien Tras hacer huir a ese Atrox No tenías que perseguirlo No tenías forma de alcanzarle Y sinceramente has dado tiempo A los chicos de Goal Para acabar dando la vuelta A la jugada Ha sido brutal Por cierto Me cabe destacar La cárcel de IncesoRab Que atrapaba A tres personas Instantes después Esas tres personas Estaban con Digamos Bastante menos vida Y honestamente GoToInvade Sabe que tiene prisa Es lógico que tiene prisa Pero tampoco puede estar Tan desesperado Tiene que entender Que peleas debe Luchar Ay, ay, ay Que acaban de pillar a la Lulu Con la flecha de A Se va a acabar muerta Bueno aguanta bastante Pero acaba muriendo igual Se gastan dos definitivas En matar a un pobre support Que estaba mirando la tienda Se acaba muriendo Mayo y Drop Esta kill Que puede beneficiar un poquito A que tiene Y dejarlos un poco tranquilos Galio que se echa para adelante No va a hacer nada Rammus Que limpia el Ward Links Parece ser Que se va a relajar un poquito El daño que se están haciendo Maokai y Atrox Atrox y Maokai Se empiezan a pegar Pum, pum, pum Pum, pum, pum Dos tanques Nos pegamos en la top Y aunque Atrox no es un tanque Pero bueno Se acaban salvando a ambos Sabíamos que no iban a llevar a nada Atrox que ya empieza a ganarle los trades También te voy a decir Atrox que ya empieza a ganarle los trades Pero es que te diré también Que es que Well Out This No falla un knock-up O sea Las Qs de Atrox Vuelan por el mapa Y no fallan O sea Me parece brutal Francesco, Francesco, Francesco Rrrr Sale corriendo la pompa De Nami que alcanza Pero estás en la cárcel Va a hacer muchísimo daño Todavía no han tirado La ultimate de Kindred No sé si la tiene Llega Autis Va a hacer también mucho daño A la Kindred La Kindred que acaba muerta Shutdown Para Veigar Se van a tepear Todos los chicos de GoTo Invade Pillan a Autis En medio de todos Todavía no se sana nada Va a acabar muerto Las raíces de Maokai Que son muy buenas Ojito con la cárcel Ojito con los arcoiris Acababan de pillar al principio Aranti Pero no van a poder hacer nada Esto es 7-4 En el marcador de kills Para los chicos de GoTo Invade 0-0 Por cierto en torres No se están llevando torres Pero va a haber muchas muertes Ya nos lo anticipábamos La partida Que coge un ritmo más acelerado Que la anterior Pero no sé Si le beneficia del todo A GoTo Invade No, efectivamente Evidentemente ellos quieren las kills Pero es que También están concediendo Herramientas a Haul Para escalar No está siendo del todo limpio Este arranque de partida Y vamos a ver Cómo acaba desarrollándose Me parece que la jugada Ha estado bien La cárcel De Veigar Que en este caso Volvía a ser determinante Para ambos conjuntos Y sin embargo Han echado Bajo mi punto de vista De menos Ese tsunami No sé si se llama así Pero me gustaría Más que nada Por el nombre del personaje Han echado de menos Ese tsunami Porque El desengage Que les hubiese aportado Hubiera sido Suficiente Como para no acabar Cediendo la kill Que ha acabado ocurriendo Sí Con todo el Veigar Que está Modo eclipse Porque lo podemos llamarle así Está jugando A un nivel Parecido al de eclipse Vamos a ver Qué van a hacer Con este heraldo Pero obviamente Se lo van a llevar solos Porque no podían pelearlo Vayne que se pega Contra la kindred Le chacen mucho daño Se mete en la ultimate Va a matarlo Vayne Va a matarlo Vayne Kindred Acaban salvándolo Con la ulti De Lulu Go to invade Que empieza a ver Las opciones Muy difíciles El heraldo Que va a salir En la top lane Va a ser la primera torreta No lo sé Porque no vemos Al maokai Vamos a verlo Llega a ese Podría descenderlo Pero no Cabezazo Y a tu casa Primera torre Para los chicos De Whole Gaming Club Y ojito con Pedrito Con Rincesto Rapp Que intenta Pillar al Galio Se están pegando en medio Le está haciendo daño Incluso siendo Galio Un personaje que aguanta bastante Se ha hecho las davis Vamos a que le pueden cazar Normal También te voy a decir Que se haga davis Porque el único daño mágico Que tienen Es el de El de Pedro Pero vamos No de todas formas Me parece que hay mucho cc Hay mucho cc En la composición De whole Quizá las mercuriales Tampoco eran una troleada Sinceramente Pero bueno En cualquier caso Aquí Go to invade Que vuelve a confundirse Le acaban cazando En esa midlane Hace un ratito A la botlane Que podría estar cazada La cárcel de Vegard Que es muy buena La van a redetear Acaba muerta Y Rammus Que se mete en medio De todo el mundo Acaba de tauntear A la Ase Le hace muchísimo daño La Ase que no puede aguantar La Ase que tiene que esplasear Contra un Rammus Que guapo está este personaje Llega Nami Para salvar a sus compañeros Las raíces de Maokai Y quieren desencagear Quieren impedir Que la pelea continúe Pero Rammus Que enciende la motocicleta Se lanza encima de ellos Llega Galio para defenderle Podría estar muerto Rammus La cárcel de Vegard Que no va a alcanzar a nadie Intentan matarla La Ase Ase que ha lanzado la flecha Y no ha servido para nada 9-7 en el marcador de Kiss Para los chicos de Hall Gaming Club Y este Dragón Que va a salir Bueno, bueno Que va a salir No, que se lo van a llevar ahora mismo Ojito con Vayne Que se lanza adelante Podría estar intentando hacer una tontería Lo acaba de hacer Se tiene que flasear No va a servir para nada Y la cárcel de Vegard Que golpea al Maokai El dragón Que cae lentito Porque Rammus No es el personaje más rápido Puede intentar robarlo Kindred Que está llegando a la zona Este momento Podría ser muy tenso Muy épico La Vayne que lo baja La cárcel de Vegard Que es muy buena Segundo dragón Para Hall Gaming Club Links Parece ser Que ya si se colocan por delante Basta ya de escalado Dice Yo quiero pegarme Y eso es lo que van a hacer Efectivamente Sinceramente Limón Se supone que sea el que se ha desatado Pero para mi Quien me parece que se ha desatado Es Petrito Es Incesto Rap En esa midlane Está absolutamente loco Con este Vegard Está haciendo muchísimo daño Me sorprende incluso Que con un solo ítem Ya Delete prácticamente A sus rivales Y está colocando Unas cárceles Que es que Vamos Cada cárcel Supone prácticamente una kill O al menos Una ayuda Muy relevante A su equipo Sinceramente Me está gustando muchísimo La actuación Como digo De Vegard Y Goutinbade No está siendo capaz De plantear Nada Que salga bien Desde hace ya Prácticamente 10 minutos Sí Goutinbade Que posiblemente Se está viendo Contra las cuerdas Está viendo Que cambiando la estrategia Que empezando bien El equipo rival Sabe adaptarse Sabe jugar Al escalado Prácticamente mejor que tú Y no sé Cómo van a poder afrontar La partida Todavía no está terminada Obviamente Pero que en una composición Con Veigar, Vaini y Rammus Y con Lulu Te veas por delante Creo que Es el minuto 20 ya ¿No? Es el minuto 18 El minuto 18 Pues que se vean por delante En el minuto 18 Es un puroblemón Es un problemón Las sombras Que empiezan a alcanzar a Nami Nami que intenta ayudar A Kindred Que pobrecita Se intenta por lo menos Llevar un cangrejo Le hace muchísimo daño A la fecha Madre mía de mi vida Con Rammus Francesco Virgolini Acaba gastando el flash La Kindred Pero lo que le acaba De hacer De ayudar a la Nami Es para llevarle A la cárcel Se podría estar cazada Llega Francesco otra vez Miam Tepillo Ultimate por parte de Galio Se acaba de tirar El limpiar Se acaba de salvar de Rammus Pero la cárcel Que alcanza Al midlaner De go to invade Otra kill Que se acaban de llevar Los chicos de Hall Gaming Club Este Veigar Empieza a dar mucho miedo Y es que Nami En sus manos Es un minion Definitivamente Madre mía de mi vida Bueno lo de Definitivamente Antes no lo veía Chicos Ahora lo veo Lo siento Tengo que quitarme Lo de encima Pero bueno El caso es que Rammus La dupla es Rammus Veigar O sea Te quieres morir O sea debería ser ilegal Debería estar absolutamente prohibida Por favor Arroba jueces Arroba gobierno Sé que estamos En un momento complicado Pero debería sacar una ley Que prohíba jugar esta dupla Porque es que No se escapa nadie Y como te cacen Estás muerto La pobre Nami ahí Que no podía hacer Absolutamente nada Y creo que ni siquiera Había llegado todavía Rammus Para cuando ella ya Había sido borrada Del mapa Por interés De locos No sé No tengo No tengo nada Claro que pueda hacer Go to invade Es que no puede No puede parar O sea no puede Estalear la partida Porque Si la estaleas Te vas fuera Necesita una Una pelea loca Que le ponga otra vez por delante Y se necesita Sacar algo ya Necesita empezar a sacar cosas Las ultimates Ahora por mismo Por parte de ASE No están siendo Las mejores del mundo No están siendo decisivas Y eso es un problema Cuando tu iniciación Depende de Maokai Y de su flecha Porque al final Galio Más que una iniciación Es un follow up Si la flecha de ASE No impacta bien Van a tener ciertos problemas A la hora de poder pelear Al final es un CC Muy importante Y ya vemos Que cada vez que la tira Y no es en un momento Relevante Los chicos de Hall Gaming Dicen vale Pues ahora me apetece pegarme Se lanzan para delante Y le revientan Con Francisco Que se vuelve a lanzar para delante Llega aquí Rammus Mira lo que corre Acaba alcanzando a Kindred Kindred Que podría estar muerta Mira el daño La cárcel por parte de Veiga El ultimate por parte de Kindred Intenta darse la vuelta Pero no va a poder El meteorito que cae desde los cielos Acaba llegando también Galio Acaban de tirarle la ultimate de Lulu A un Rammus Esto es inmatable No porque le acaban de reventar Buena jugada Buena respuesta Por Pablo de GoToInvade Pero es verdad Que te has gastado muchos ultimate En salvar a tu jungla No sé si te sale del todo rentable Tanto sus definitivas Por la kill de un Rammus Que va a salir justo para el dragón La torreta de medio Que podrían intentar tirarla Lins Efectivamente La torre de medio Que acaba cayendo Eh Bueno Snipe No sé si lo has visto De nuestro amigo Príncipe Aradni ¿Mos? ¿Qué? ¿Hola? ¿Hola? Eh Por favor Arroba policía ¿Hola? O sea Le borre del mapa Como suelo decir Eh Y se tienen que dar la vuelta Es que no pueden con Veiga No son capaces de hacer Absolutamente nada contra él Eh Príncipe Aradni Que bueno Pues ha decidido que Desaparecía en el día de hoy No quería jugar Rameón Acaba derrafándose Va por delante de ellos Y va a estar muerto Nuestro amigo Kurome No porque se tienen que salvar Se acaban de equivocar Veiga no estaba por la zona Va a empezar a correr Kindred Corre Escapadeira Policía Pero la policía Es un Rammus Que va muy rápido Va a saber por dónde te ha sido Te acaba de ver No No amigo No Le acaba matando Veiga Madre mía Qué dolor Cómo va a doler esto Porque el tercer dragón De la partida Se lo va a hacer All Gaming Club De nuevo Fuerzan Cuando no deberían Te deberías saber Que no lo gustó Con esa torre de medio No sé por qué Ha seguido intentando algo Cuando no puedes conseguirlo O sea Insisto Yo entiendo que Goat Invade Está un poco desesperado Entiendo que Necesita sacar Cuanto antes Algo Beneficioso Porque si no El equipo rival Que va a escalar Como hemos mencionado En varias ocasiones Mucha Mucha ventaja En esos escalados Pero es que No puedes pelear Cosas imposibles Porque al final Lo único que vas a conseguir Es que haya mayor diferencia Al final Entre vosotros Y tus rivales Mira Cuidado porque Pensé que iban a cazar Aquí a Veigar Digo a Veigar Pero no Es que encima Está solamente Galio Es que esa es otra Porque Veig Al final Va a funcionar Muy muy bien Contra este Galio Y contra Maokai Porque recordemos Que al final El daño que hace Es verdadero Y que Y porcentual a la vida O sea Es que va a borrar A los Va a borrar a los tanques Sí Y además Lleva mucho rato sola O sea Ha estado tranquilito Limón No ha tenido una partida En la que haya tenido Mucha acción Simplemente se ha dedicado A farmear A conseguir experiencia Al solo Y eso se puede llegar A reflejar Luego en las peleas Tiene un ítem Va camino del segundo Que va a ser esa guincho Y cuando consiga ese ítem Va a empezar a reventar al Galio El heraldo Uy el Baron Nashor Perdón Que se lo empiezan Los chicos de Goto Invain No tienen información Los chicos de Jogaming Club Acaban de ver la flecha Saben desde donde vienen Va a empezar a correr Francesco Va a empezar a correr Ramus Podría intentar meterse en la zona B En el TP También por parte de Galio Va a haber pelea Por este Baron Nashor Un poquito desesperada Las raíces de Maokai Que paran a Francesco El control de alcolemia Te ha pillado Y vas un poquito borracho La ola por parte de Nami Se lanzan encima de Welautis Que estaba intentando flanquear Podrían matar al Galio Y Autis que aguanta un montón Autis que no consigue morir La flecha de Ase Perdón La pompa de Nami Que acaba matando un poquito A nuestro amigo Autis Pero es un uno por uno En un varón Que tú te querías hacer Y Vayne sigue y sigue sola Se lanza hacia delante Tetechema Se tiene que editar el relojito Va a acabar muerto Ramus Veigar Que empieza a pegar la carta El ultimate Por parte de Kindred Se van a intentar dar la vuelta Van a intentar empezar El balón Nashor otra vez No lo sé Pero Vayne que seguía A su rollo Ha estado farmeando Se ha acabado la Guinso Y esta pelea Hay que recordar Que ha sido un 5 contra 4 Principalmente Y sin embargo Debo decir que Me ha gustado este intento O sea Este sí que me parece Bastante más razonable Si se llegan a hacer El Nashor un poco más rápido Quizá Hubieran conseguido acabarlo Pero A pesar de ello No era así No podías terminarte En Nashor Te dabas la vuelta Y hacías Para mi gusto Una buena pelea Una lástima Que al final No te haya salido Tan beneficiosa Como te gustaría Ha sido un 2 por 2 Si no recuerdo mal Efectivamente En un 4 contra 5 Pero es que esa era La información Con la que contábamos Al final sabían Que iban a pelear En principio Con mayoría numérica Y por eso digo Que para mí Ha sido un buen intento A pesar de que no les haya salido Todo lo bien que les hubiera gustado Cuidado porque van a pensar Que van a pensar Ay Oniri Que te puedes encontrar Con algo que no quieres ver Empiezan a pegarse Se va a tener que echar para atrás Vayne que empieza a perseguirle Se tira la ultimate Q para adelante 1, 2, 3 Hay la ultimate La ultimate que le salva Se va con muy poquita vida Posiblemente es el último básico de Vayne Podría haber acabado con él Tiene que gastar la ultimate Para escaparse de la top lane Malas noticias Para Go to Invade Que pierde esta definitiva Que es muy útil En las teamfights links Parece ser que van a empezar ellos Los chicos de Houl A rondar el varón Vamos a ver Cómo reacciona Getin Efectivamente Joradón efectivamente Si es que ya lo estoy notando yo De verdad Tienes que estar De escucharme De decir esa palabra Le roban aquí el blue Ya no solamente es una cuestión De victoria En la cancha Es una cuestión de victoria moral Acaban De quitarte El buffo azul Eso duele mucho Te lo digo Como me injungla De Uf Es que Vigar No sé Qué van a hacer Contra Vigar Honestamente No es su capacidad De alcanzarle Les pone unas cárceles Muy Muy buenas O sea No sé cómo no había salido Antes el Vigar Aquí de Infesto Rap Porque sinceramente Me está pareciendo De lo mejorcito Que le hemos visto jugar Y eso que no le hemos visto Ay, ay, ay Van a pillar a As Flecha por su parte Van a intentar matarle Quieren deleitearle Te acaba de mandar al pozo Con dos habilidades El príncipe Aranti Que pensaba Que tenía una oportunidad Pero no Te confiaste Y este balón Nashor Que empieza a caer muy rápido Mira cómo pega la vaina Y uno y dos y tres Y uno de dos y tres Parece una marcha militar Pero no Lo que está haciendo Es deleitear un balón Nashor Se lo hacen muy rápido No tiene información Los chicos de Hotting Bay Entonces que van a darse cuenta Yo creo que no Yo creo que se va a dar Nada Mira, mira, mira Mira cómo pega la vaina Madre mía Qué rapidez Qué bonito Es ver a una vaina Con el Ginso Con todos los stacks Y la Lulu al lado Pues esto ya empieza A pintar muy mal Para Hotting Bay Creo que son Si no me equivoco 4k de oro De diferencia Son Tres torretas A dos Las que tienen Ambos equipos Y esto podría ser Alma de dragón Para Whole Gaming Club Además Alma de dragón infernal Las peores noticias Que no paran de llegar En este caso Para Hotting Bay Que ahora tiene que tirar De la épica Del milagro Para alcanzar En este caso La siguiente fase De los play-offs Cuidado porque parece Que van a haber Teamfight Nada Tira en este caso Maokai Las raíces Para desengaguear El dragón Que lo va a empezar aquí Los chicos de Haul No Parece que finalmente Van a chasear Les han visto Con la flecha de Ase Y no tengo muy pelo Que van a acabar haciendo Y parece que sí Que lo van a empezar Es que mira lo rápido Que pueden bajar El dragón Con la vaina Empiezan a hacer Muchísimo daño Tira la ola Nami Para intentar Pillar a Francesco Francesco Que acaba cazado Podrían intentar Llevarse el dragón Lo van a deletear Ellos por su parte Se lo acaban llevando Pero es que la Teamfight les va a salir Muy mal Se va a acabar Muriendo Tete Chema Se va a acabar Muriendo también Posiblemente Kurome Mira como llega Autis por el otro lado Empieza a deletear a alguien Empieza a deletear a la Nami La acaba de matar La acaban de matar También a Kurome Esta partida Que se va a ir al pozo El único que queda Vido es Oniric Llega solo él Y va a acabar muerto Triple kill Para Infesto Rap La partida Que empieza a tener Color rojo Color de los lobos El varón Nashor Que todavía seguía en pie Y esta partida Lynx Que a no ser Que ocurra un milagro Va a decantarse Del lado de los robitos Efectivamente Los lobos Que se replegaban Inicialmente En esa posición Del dragón La ganaba Podríamos decir Entre comillas Bastante bien Los tigres Pero es que lo que no sabían Era que no les habían Encerrado con ellos Ellos estaban encerrados Con los lobitos Se daban la vuelta Y a pesar del que Puseaban el dragón Bastante rápido Acababan destrozados Por los chicos de Houl Que en este caso Se hacen un ace Se llevan El inhibidor de medio Y probablemente Bebé Se acaban llevando la partida Si Van a empezar a pusear La parte de arriba Dejan El inhibidor de medio Destruido Dejan La línea de top puseada Vamos a ver Que quieren hacer Con esto Con esta Setup De las líneas El varón Que no sale Hasta dentro De tres minutos El dragón Que tampoco Ambos objetivos Que prácticamente Van a coincidir En la grita En el invocador Por lo cual Va a estar interesante Vamos a ver Que prefiere Cada equipo Pero Godwin B Todavía puede llegar A tener Una esperanza Y es Hacerse el dragón Intentar que ellos No se hagan el varón Y luego Pelear por el alma Sí Yo te voy a decir Que en el fondo Entiendo El sacrificio Que acaba de hacer Godin Bade El alma Infernal Probablemente Hubiese supuesto La derrota No te voy a mentir Si vendes ese dragón Estás fuera Y yo creo Que lo han peleado Con todo Cuartela A un robo De Kindred Era quizá Muy arriesgado Finalmente Decidías Ceder incluso Y todo lo que suponía Uff Pero aquí se están equivocando Cuidado Porque parece que puede haber Aquí un Vex Raze Podría haber un Vex Raze Pero no habría Raze Porque los chicos De Godwin Bade No están tirando nada Así que más que un Vex Raze Vex Raze Vex Raze Vex Raze Ojito con Autis Que empieza a cortar recalls Saben lo que está pasando Se quiere lanzar Hacia adelante Oniric Van a intentar Cazar todos a Autis Este no es lo que queréis hacer No os estáis dando cuenta Os están destruyendo la base El individuo que cae Veigar Que empieza a hacer mucho daño Aquí llega Francesco Se lanza hacia adelante Pero me onpilla A nuestro amigo Tete Chema Que va a acabar muerto De darle básicos Al pobre de Rammus Llega también la ola Por parte de Nami Acaba muerto Pero es que Veigar Se ha llevado el Tete Chema Están todos en la ultimate Por parte de Kindred Se tiene que salvar con el flash Llega Galio Vaine Que está sobreviviendo Vaine Que sigue pegando Vaine Que acaba muerta Pero aquí está Uff Madre mía Que buena ola Pita por parte de Grau Camper Le tira a la cárcel Va a acabar muerto El innexo Que está abierto Se queda a uno de vida Lo salva Goto Invade La épica está servida No se quieren rendir Los tigres Todavía queda partida Realmente aún hay partida Pero madre mía Que locura Para mí Se equivocaban de lleno Al quedarse En esa zona de bot Con Autist Acaban de ceder No solo inhibidor Sino las torres de nexo Y es que prácticamente Ceden la partida Maravillosa Ultimate ahí de Kurome Que sinceramente Les acaba de dar Esta última vida Con la que cuentan Los tigres Pero es muy complicado Ahora mismo Tienes dos inhibidores Abajo El Nashor Que va a salir En un minuto y medio Los inhibidores No se van a recuperar Para entonces Y vas a tener que tener Las líneas de puseadas Si quieres tener Alguna posibilidad De robarlo Porque como se hagan El Nashor Los chicos de Houl Puedes despedirte De la eliminatoria Si Como se hagan Este alma O se hagan el varón La eliminatoria Que se te va a ir Todavía tienen que tener Esperanza Nunca te puedes rendir Y menos En un partido de playoff En el que te estás jugando Pasar de ronda No tienes una segunda oportunidad Y aquí llega Francesco Mira como corre El Rammus Ya empieza a dar Bastante miedo Tiene la gloria Tiene esa Q Con la que corre un montón Van a ver que el rojo Está arriba Se van a llevar ese guardecito Y el dragón Que va a salir En 50 segundos 55 para ser exactos Se va a llevar El rojo a Autist Va a sanarse más Por si le hiciese falta Es verdad Que en esta partida En Latrox No ha tenido el impacto Que en la anterior Pero tampoco tengo la sensación De que haya jugado Una mala partida No, efectivamente A mí tampoco me parece Que esté jugando Una mala partida Sencillamente En la partida anterior Había sido Escandaloso Mira como corre Se lanza encima de Kurome Kurome que podría estar muerto Le mete el Town Le está haciendo muchísimo daño La Ultimate también por su parte En la flecha de Ase Mira no le hace nada de daño Le tira la Ultimate de Lulu También una redención Llegan las raíces Se tiene que dar la vuelta a Limón También llega la Ultimate Por parte de Galio Lulu que podría estar muerta La acaban esturneando Le hace muchísimo daño Va a acabar muerta Pero podrían estar todos encerrados La Ultimate por parte de Kindred Que no acaba salvando a Nami Y Vayne que está pegando de gratis Acaban matando también Al pobre Kurome Va a morir también El Tetechama deleteado Se están pegando los dos Partida, perdón Y serie para ellos La base que está completamente abierta A Lix GG Los lobitos que pasan de fase Efectivamente Para variar Los lobitos Que ganaban en esta pelea No era capaz De darle la vuelta a GoToInvade Que ha peleado Con uñas y dientes Y se ha tratado de aferrar A las más mínimas esperanzas Que les ha podido aportar Aquí los lobitos No han sido suficientes Lo han peleado Pero Houl se queda Con la eliminatoria Y pasa a cuartos de final Sí Pasan a cuartos de final No sé si vas a querer Que hablemos Con alguno de ellos O si no quieres entrevista Parece que sí Porque literalmente Alejo se ha lanzado de cabeza Vamos a ver primero los daños Ya vemos Que Veigar Ha estado muy cómodo En esta partida Ha hecho muchísimo daño Y es que El Tetechama deleteado Limón Buena partida por parte de Limón A la chita cayendo También ha hecho mucho daño Por su parte No, no Limón La verdad es que nos ha demostrado Que es un carry Al que tener en cuenta Sinceramente No por nada Está En esta posición En el cuarto equipo Cuarto mejor equipo De la liga En temporada regular Y bueno Veigar Que ya te lo he dicho Es que sinceramente Me ha parecido de locos La actuación de Infesto Rap De las mejores Que le he visto hacer En la liga Y no es que Escaseen Sus buenas actuaciones Pero bueno Vamos A dos personas Sí, sí, sí Se han juntado Los dos peores Que se pueden juntar Ya te aviso Cuando se juntan Estos dos Nada bueno va a surgir Pero vamos a hablar con ellos Nos movemos A la de tres Tres, dos, uno Pero bueno ¿Qué pasa mi gente? ¡Vamos! ¡Vamos! Buenas Buenas Notorios Buenas Caída mágica Dani ¿Cómo habéis visto La partida? Pues a ver El alejo de gracia La primera partida La primera partida Ha estado bastante bien Ha sido tryhard Normal Y como que ha estado Bastante equilibrada Pero la segunda Cuando he piqué a Ramos Ya sabía que mi objetivo En esa partida Era correr mucho La verdad Es que Has dejado Has dejado marcas Con los derrapes En la grita El hijo de puta Digo vamos a hacer Drake Oye una cosa Magidrop Estás en directo Controla el vocabulario Por favor Que has soltado Siete tacos Ocho palabras Has dicho siete tacos Por favor Vale, vale, vale Lo siento Digo vamos a hacer Drake Tranquilamente De repente El tío se comienza a hacer Una team Uno contra cinco Y muero yo Y voy a morir yo Esto es una mierda Ha estado muy bien Ha estado muy bien Eso sí Pero bueno Ya sabemos quién va a ganar Los play-offs ¿No? ¿Y la liga? Ya lo sabemos Ojo A ver ¿Quién va a ganar? Tu ramo El ramo Francesco Virgolini En escena Va a ganar la liga A ver Habrá serios Creo que hemos dado Una faceta Que creo que nadie se esperaba No La verdad es que no Solo Twitter Solo Twitter Y que vamos a ir a ganar Ahora mismo Estamos full motivated Ojo Cuidado Bueno Os voy a dar una buena noticia Lo que yo creo que es una buena noticia En la siguiente eliminatoria Ragnarok Gaming No va a contar con Amonio Y creo que no lo va a hacer En el resto de los play-offs Ragnarok Gaming Será Royal Royal Lions Sí Ragnarok Ragnarok tampoco Pero bueno Eso ya lo sabíais Pero eso Link todavía no se sabe Quién va a pasar Puede ser que pase Ragnarok Puede ser que pase No, no, no He dicho He dicho en la siguiente eliminatoria Os hablo de ahora Que no van a contar con ellos Y he dicho Y creo que no lo va a hacer En el resto de los play-offs El caso es que Si pasa Royal Lions Que Yo creo que era el rival Que más respetaba Y si no recuerdo mal Cuando hemos hecho entrevistas Como vosotros Bueno Pues no van a contar Con uno de sus principales Jugadores No sé Yo lo decía Para daros una buena noticia Igualmente A Ragnarok no lo veo Con mal nivel No, no Ni mucho menos Ni muchísimo menos Claro que no De hecho Me ha costado Yo he votado 2-0 Ya se ha visto antes Pero me ha costado Me ha costado Y he estado muy cerca En los 2-1 Sigo confiando en Royal Pero Ragnarok viene muy fuerte Sorprendiendo Por supuesto Sí, sí Pero bueno ¿Queréis alguna pregunta o algo? Sí, claro Vamos a ver Los drafts Para empezar Sobre todo Que ya sé que ya habéis hablado de ello Pero el Rammus ¿A quién se le ha ocurrido? ¿Por qué? A ver Rammus Y es que cuando he visto Kindred y Ashe Digo pues venga Pues ya estaría No, no, no Y la verdad es que Ha estado Ha estado claro El porqué del pick Y bueno ¿Qué opináis de que no hayan respetado El Atrox de Autist? Nos parece muy feo La verdad Que me banen a mis dos supports Y que no banen al Atrox Es que yo me jodería Eso es muy feo Yo creo que es como Tipo no respetas a Dani Y Dani ya lo hemos visto Es una bestia con Atrox Claro Desde luego En la primera partida Sin duda alguna Y en la segunda No me parece una mala actuación A pesar de que no ha dado La actuación que ha dado en la primera Porque ya me parecía complicado Repetir Si estaba contra un Maokai Tampoco voy a hacer Sí, sí Lo hemos comentado también Bebé y yo Y no sé si Bebé quiere preguntar algo No Bebé no os quiere No os quiere nada Bebé Ya, ya Pero estamos un poco más serios Es que estoy Estoy Se me acaba Se me acaba de petar el ordenador La verdad Uf Bueno pues Esperemos Que se arregle Nos ponen Nos ponen las cámaras Estamos ahí viendo las predicciones Chicos Nadie pensaba Salvo Twitter Que fuerais a ganar 2-0 Habéis venido A destrozar ¿Dónde os vais llegando? ¿Dónde pensáis que podéis llegar? ¿Creéis que podéis ganar la liga? O sea con honestidad Yo creo que podemos ganar Sinceramente Yo creo que Es decir Si tienes mal día Por ejemplo Mind Invictus O Kepi y tal Y nosotros jugamos Como hemos jugado hoy Yo creo que sí se puede ganar O sea Os vais a tener que enfrentar Os vais a tener que enfrentar a los dos Si queréis ganar la liga Tienes que ganar a Madrid Es decir Yo creo que podemos Es decir O luchar O ganarles El perder ya está ahí Así que Sí, sí Eso está claro Todo el mundo sabe que Alejo mayor que Ginger ¡Madre! Vale Bueno Ya está Este es el titular que queríamos Muchas gracias chicos Sí Bueno Yo creo que nos vamos a despedir aquí No sé si queréis decir algo más Aparte de Alejo mayor que Ginger Nada más Nada más Bueno Me gusta Me gusta como Última Última frase de la entrevista En cualquier caso Muchas gracias por pasaros por aquí Enhorabuena Por una más que merecida Victoria Espero que tengáis mucha suerte En las eliminatorias que tenéis por delante Dar las gracias en el chat A Bebé Y bueno Nos vemos En No voy a decir cinco minutos Porque se supone que la partida empieza a las ocho Aún queda un rato No sé si vamos a cerrar el stream Vamos a ver lo que hacemos Pero en principio Sí que nos despedimos aquí A las ocho Sin duda Estaremos Más que listos Y nada Un saludo a todos Gracias chicos Chao Diabolito Pito Chico Diabolito Pito Chico